Tomar el tema del turismo como parte de la agenda seria para el desarrollo de la región. Nuestro objetivo de este evento básicamente es mostrar cuál es la realidad que estamos viviendo hoy en día. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo anunció el primer encuentro para la Gobernanza y Competitividad Turística Regional de San Martín 2024, que se realizará los días 16 y 17 de octubre en Moyo Bamba. Víctor Linares, director de Radice Artur San Martín, señaló que este evento se consolida como un espacio fundamental para la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y sectores, fomentando un enfoque colaborativo para el desarrollo turístico sostenible. Como parte de su compromiso con la innovación, presentarán los resultados del Cisco Tour San Martín, el primer y único sistema de competitividad turística regional en el Perú, que permite evaluar y monitorear la competitividad turística en la región. El día de hoy hemos venido justamente a anunciar la presentación de lo que va a ser el encuentro de Gobernanza y Competitividad Turística en la ciudad de Moyo Bamba. Este 16 y 17 de octubre, estamos hablando de la próxima semana. Miércoles y jueves Moyo Bamba va a estar recibiendo todas las autoridades a nivel regional y también autoridades a nivel nacional y de otras regiones para justamente sentarnos a conversar y tomar el tema del turismo como parte de la agenda seria para el desarrollo de la región. Nuestro objetivo de este evento básicamente es mostrar cuál es la realidad que estamos viviendo hoy en día, cuáles son los indicadores, cuál es el nivel de inversión que estamos desarrollando en turismo, no sólo el gobierno regional, sino todos, de la mano por los municipios. Entendiendo que el turismo es una tarea que tiene que ser asumida por todas las autoridades, hay funciones que cumplir y sobre las cosas que no están claras, hoy ya tenemos los instrumentos que nos dicen exactamente qué es lo que tenemos que hacer, en qué tenemos que invertir y hacia dónde tenemos que ir. ¿Con esta reunión se busca llegar de repente a este escalón que se ha perdido lo que es turismo, porque antes estábamos en el segundo puesto, ahora creo que estamos en el tercero o cuarto puesto? Bueno, hoy en día en realidad estamos manteniendo el décimo puesto, estamos en el décimo lugar. Ahí vamos a también conocer cuál ha sido la realidad de la evolución de los puestos que tenemos a nivel de región, cuál es el indicador que nos muestra en qué nivel de desarrollo estamos, pero además cuáles son los sistemas o las herramientas que tenemos hoy en día para que los gobiernos locales asuman su liderazgo ante el turismo. Entonces es una tarea de invertir la pirámide, las decisiones tienen que venir o los retos y las acciones tienen que venir de abajo hacia arriba y no de manera inversa. Por mucho tiempo hemos estado haciendo el rol, esperando que el gobierno regional nos diga exactamente hacia dónde tenemos que ir y esperando que la inversión venga únicamente desde el gobierno regional o el gobierno nacional, cuando en realidad tenemos la competencia, la función de hacer inversiones desde abajo hacia arriba. Así que vamos a invertir esa pirámide, ya tenemos las herramientas, tenemos los resultados que vamos a mostrar, es importante que los municipios asistan a esta reunión para que reconozcan cuál es su situación, de qué punto van a partir, cuál es el nivel de competitividad que tienen. Asimismo, el funcionario reconoció que no se le está dando la importancia a revalorar y promocionar nuestros lugares turísticos. Incluso no tienen más presupuesto para trabajar en proyectos y mecanismos. Van a partir cuál es el nivel de competitividad que tienen, cuál es su posición en una escala de competitividad para que puedan asumir compromisos serios y esa realidad para el 2025 no siga siendo la misma, porque este ranking se va a mostrar todos los años y todos los años se va a hacer este evento y vamos a ir viendo qué municipios han avanzado versus quiénes de repente se han quedado en el mismo. Exacto. Hablamos también de este tema con respecto al presupuesto. Así es. Estos últimos tiempos se ha visto, digamos, que les daban aproximadamente 30 mil soles y no era la adecuada. ¿Qué se va a hacer para aumentarlo para los próximos años? Exacto. Entonces, a partir de los resultados que hoy vamos a mostrar, esta situación debería cambiar porque muchas de las acciones que se tienen que desarrollar van a exigir cambios presupuestales para inversión o para actividades. Entonces, es importante que veamos cómo ha ido la evolución de los presupuestos y cuáles son los cambios que tienen que generarse. Es algo que lo hemos venido conversando con la alta dirección y es lo que estamos previendo para el próximo año. Este año hemos logrado incrementar el volumen de inversiones. Por ejemplo, nos vamos a ver quién está invirtiendo más, si el gobierno regional únicamente solo o los gobiernos locales en su totalidad igualan o hacen equitativo el nivel de inversión. ¿Cuál es el índice que manejan con respecto a las visitas de los turistas? Ok. En cuanto a flujos, hemos visto, por lo menos en estas festividades, en estos feriados largos, hemos visto de manera positiva, hay un crecimiento en cooperación al año pasado. ¿Cuánto por ciento más o menos? Mira, estamos hablando de más o menos un 50, 70% dependiendo de cadenas atractivas, lo cual es bastante elevado frente a lo que viene a ser un crecimiento normal. ¿Cuáles son estos cuatro turísticos que ustedes pretenden revalorar? ¿Perdón? ¿Los cuatro destinos turísticos que pretenden ustedes? Los cuatro destinos son los que venimos potenciando, que son Tarapoto, El Tomayo y La Vista de Tocache. Ahí tenemos muchas necesidades de inversión y de gestión que queremos potenciar. Por eso hablamos de que este evento es un espacio ideal para conversar, dialogar y tomar decisiones, lo cual se va a rejuntar básicamente año tras año. Tiene que haber cambios, porque si vemos que evidentemente se está gastando presupuesto en festividades, eventos y demás, pero la realidad sigue siendo la misma, estamos hablando de que no está viniendo un buen gasto público. Finalmente, manifestó que el principal objetivo de Entud 2024 es consolidar la coordinación interinstitucional y multisectorial, promoviendo compromisos políticos claros y acciones concretas que impulsen la competitividad turística, a través de actividades como la rueda de negocios, la firma de la carta de turismo y el foro de inversiones, fortalecerán la cadena del valor de turismo en San Martín, consolidando su imagen como un destino innovador, sostenible y competitivo. Por supuesto, básicamente la realidad de su territorio va a cambiar únicamente si hay una disposición de una voluntad política para hacer cambios. Esa voluntad política tiene que ir amarrada a indicadores que antes no existían y que hoy, gracias a este sistema, ya va a tener. Por ejemplo, saber cuáles son las necesidades de orden público, de seguridad, en cuanto a facilitación, incluso, valga la redundancia, factores de inclusión. Si estamos desarrollando espacios, pensando en las personas con algunas limitaciones y desplazamientos. Ojo, el turismo es una actividad que debería ser factible para todos los mercados, pero, sin embargo, para nosotros mismos como ciudadanos, a veces nos encontramos con la realidad de que las ciudades ni siquiera están hechas a nuestras necesidades. Entonces, este sistema tiene un lema que yo siempre lo destaco y es importante, ¿no? El turismo no tiene que ver únicamente con sitios turísticos. En la medida que logramos construir mejores ciudades para vivir, vamos a construir mejores destinos. Claro, porque los empresarios también se han quejado mucho que no han recibido apoyo de las autoridades. Así es. Sí, de hecho, ¿no? Hay una gran tarea por asumir y por empezar a cambiar frente al apoyo. Por ejemplo, necesitamos fortalecer la promoción turística, que es un tema clave, para que los turistas empiecen a conocer, además del destino de transporte, las otras opciones que existen a nivel regional, los nuevos sitios, los nuevos atractivos, o las nuevas inversiones que se van a desarrollar, también tienen que ser parte de ese proceso de comunicación. Entonces, hay muchas tareas que tienen que cambiar, pero hay que saber cuál es nuestro estado situacional. Una vez que yo sé mi realidad, voy a tener claro, como autoridad política, como líder político, de que las cosas no están bien y que únicamente va a depender de mi voluntad y mis decisiones, el cambiar esa situación. Gracias por ver el video.